Este es un plan, es una verdadera política de Estado que se generó con el gobernador Schiaretti y bueno, que parezca mentira, tuvo su origen allá en el censo del año 2010. A veces las estadísticas sirven para eso, para que uno pueda observar que había en aquel entonces 50.000 cordobeses que vivían o hacinados o no tenían baño. Bueno, a partir de esta información, la decisión del gobernador Schiaretti de implementar este programa, que en sus inicios eran 50.000 y hoy ya llevamos 71.000. Y bueno, nos parece que es una forma de llegar con la solución a mucha gente que por supuesto de otra forma no podría hacerlo. Hay dos cosas para destacar, no solo que devuelven el crédito, sino cómo hacen rendir el dinero, que es lo más importante. Muchas veces el Estado tiene por costumbre o por una cuestión a veces administrativa de comprar, licitar, entregar las cosas o hacer obras, digamos, a través de empresas. En este caso no encontramos mejor empresas que las propias familias, los amigos, algún albañil que por ahí da una mano, los municipios que tanto colaboran con los vecinos. Y bueno, de esta forma lo que hoy es 40.000 pesos de un crédito Vida Digna probablemente se multiplique por mucho, porque está todo ese esfuerzo adicional que la gente valora y que por supuesto después devuelve con sus cuotas. Sí, bueno, es una preocupación permanente que Gustavo nos manifestaba a nosotros, que era el tema del barrio Los Áramos. Y a partir de ahí, bueno, generar todas estas obras de infraestructura, arrancando con cloacas, él nos contaba qué es lo que pasa, digamos, cuando se ven desbordados, todos los que nosotros conocemos como pozos negros, creo que técnicamente son los pozos absorbentes. Bueno, solucionar esta problemática y también incorporar infraestructura adicional, creo que era necesario y es una forma de decir que en esta ciudad, bueno, se va a emparejar para bien, para arriba, todos van a tener por lo menos un hábitat confortable y digno. Precisamente para culminar con la obra de cloacas, para recuperar parte de los fondos que el municipio puso, bueno, eso es decisión del municipio, el municipio sabe cuál es la mejor forma de invertir el dinero y técnicamente va a estar acompañado, por supuesto, por el área de hábitat del Ministerio de Desarrollo Social. Está complicado, está complicado, pero, digamos, lo más preocupante es que si bien hoy notamos una mayor demanda, nosotros tenemos un vínculo directo con municipios y comunas, con los 427 municipios y comunas, y por ahí no tanto en el cara a cara con la gente, que sí tienen los municipios, pero bueno, notamos una mayor demanda, pero digo, lo preocupante es que vislumbramos un futuro preocupante. Digamos, esta crisis cambiaria, vemos cómo decrecen algunas áreas como la construcción, bueno, que es generadora de mano de obra, de empleo, bueno, todo esto preocupa, ojalá, ojalá la macroeconomía, el gobierno nacional encuentre, digamos, el rumbo económico que permita por lo menos frenar esta crisis. Gracias. Gracias. Gracias.